Este era un segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Venga, vamos a analizar distintos aspectos. Algunos le hemos preguntado al nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, pero aquí yo tengo un plantel con tertulios estupendo y maravilloso que van a opinar y a analizar los asuntos que aquí les vamos a proponer. Hoy está con nosotros, a mi lado izquierdo, en la vida real, al derecho en sus pantallas, la presidenta del Comité Local del Partido Popular en Guimarães, Luisa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien hallada esta casa y sobre todo con estos dos magníficos compañeros que tengo hoy, que seguro que esta tertulia va a estar bastante animada. Exacto, seguro que sí. Nos encanta que estés aquí una semana más. ¿Vale? Sabes tú que para nosotros eres del 10, por eso vienes. De ese momento. Nunca mejor dicho, el 10. Gracias, Luis. Bueno, está con nosotros también un amigo de Despierta de Tenerife, de Osi y Negocio, y por supuesto también de Canal 10 Televisión. Él es el coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, Valentín Correa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues muy buenos días y buenas tardes, buenas noches y bien hallado también. Encantado de estar aquí. Es un placer compartir esta tertulia. Es usted del 10 también, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Estoy en una casa de 10. Exacto. Bueno, y déjame saludar a tu compañero, que no es la primera vez que está en este platón y en este programa. A nosotros nos encanta que esté por aquí. Evidentemente también creemos que es del 10. Él es Lot García, concejal de Coalición Canaria en San Miguel de Abona. Lot, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de que estés por aquí. No, encantado yo por haberme invitado otra vez y ya sabes que me quedas cerca, así que... ¿Verdad? Estás en casa. Y ahora que no hay tanto tráfico, pues ya vamos rápido. Damos fe, damos fe. ¿Verdad? Oigan, sí, a mí ya lo que me falta es que me abran de una vez el enlace de Oroteanda en sentido sur. Queremos decir, cuando vienes del norte, que puedas entrar por ahí, ¿no? Que es lo que falta, ¿no? Bueno, falta. Falta un ratito todavía de obras ahí, ¿no? Falta un... Pero bueno, lo más importante era habilitar, por lo menos, que estos enlaces quedaran en funcionamiento. Exacto, las chasfiras se han descolapsado absolutamente, ¿no? Y oye, ha sido un desahogo importante. Los abrigos también que se veían... Toda la zona, además, que es un acceso directo a nuestra zona turística también y que, obviamente, pues los inversores, los hoteles que tenemos en esa zona, pues un poco estaban preocupados a ver qué pasaba con el tráfico, porque venir del aeropuerto o ir al aeropuerto suponía casi media hora estando a cinco minutos. Lo mismo que tardas en ir a Fuerteventura desde los rodeos. Y con este polígono industrial que están bienes, muchísimos trabajadores y... Exacto. Mercadillo y agricultores, tenemos... Bueno, ahí vamos. Exacto, así que hay un movimiento y es la salida natural de muchas localidades, ¿no? Digámoslo así. No como en el polígono industrial de Weimar, que tenemos ese acceso todavía pendiente de ese puente. Y ahora dicen que es que por la distancia, pero ¿cómo por la distancia? Si en el de Candelaria-Galetilla es menos. Exacto. Bueno, y después tenemos las autopistas llenas de carriles que son incorporaciones y salidas de la autopista al mismo tiempo. Eso explica mucho caos, porque están mal resueltos, eso sucede en otros países del mundo. Pero aquí no está bien hecho y entonces, claro, todo el mundo frena en la autopista para meterse y para salirse de la autopista. Y los que quieren salir a la autopista también frenan, porque no los dejan incorporarse, ¿no? Tenemos un problemita con esto. Bueno, de eso hablaremos. Yo quiero hablarles de... A ver, ¿dónde puse yo? Mi periódico se me cayó. Bueno, antes que nada, tenemos nueva imagen. No sé negocios. Qué bonito, ¿eh? No hace falta que nos pongan verdes, ya lo hicimos nosotros. Ya nos pusimos verdes nosotros mismos. Bueno, en este número de febrero titulamos con una pregunta que los ortodoxos del periodismo dirán eso no se hace, pero nosotros resolvemos en el subtítulo, o sea que queda bien hecho. Decimos, ¿teide para todos o solo para unos pocos? Entre las medidas que propone GESPLAN para el Gobierno de Canarias estarían reducir el número de aparcamientos, prácticamente sería eliminarlos en la zona, y una mayor protección del impacto humano. Bueno, básicamente habrá dos lanzaderas, una en Guía de Isora y otra en La Orotaba, donde aparcarían las personas, turistas o no, que quieran visitar el Parque Nacional del Teide. Porque en el parque no se va a poder aparcar. Hay propuestas de restringir hasta las actividades deportivas arriba, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un reportajito en el que nosotros además hacemos un conveniente repaso a los usos históricos de la zona del Parque Nacional del Teide, que es aprovechada y es lo que es por el impacto humano desde tiempo de los aborígenes, ¿verdad? Entonces nosotros establecemos este debate, porque además en ese documento el PRUG, el plan de gestión y regulador de usos y gestión del Parque Nacional del Teide, tiene que haber un apartado de participación y resulta que de esto nadie nos está hablando nada de nada. Y la en cositas, hemos visto noticias de repente, qué cosa más rara, ¿no? Hace dos días leemos que van a dar un concierto al Teide con una guitarra eléctrica. Qué cosas más raras, ¿no? ¿Ustedes no recuerdan un montón de episodios así extraños que ha habido? Bueno, nosotros deslizamos, que no sabemos si es así, pero puede ser. Igual es que se está intentando justificar las actuaciones que ya se han decidido, que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que tenemos un impacto tremendo sobre el Parque Nacional, pero ya tenemos ahí un PRUG que dice cómo deben de ser las cosas. Ya les decimos que en el mundo turístico están con los pelos de punta, los apicultores están bastante cabreaditos también porque se les van a poner, se pretende imponer horario, etcétera, etcétera. No sabemos qué es lo que va a pasar con el aprovechamiento de las tierras raras que se usan para el corpus del Teide. Venga, ya yo les he soltado todo más o menos lo que sé de aquellas maneras. Luisi, ¿qué nos dices tú? ¿Teide para todos o solo para unos pocos? Esto hay que debatirlo en público y debemos de aportarlo, ciudadana. Sí, vamos a ver, es que tenemos ahí un elemento natural, atractivo, turístico, que debemos explotarlo. Yo me acuerdo incluso, alcalde, es decir, para cobrar un cano y pasar con el Teide, como está pasando en Timanfaya cuando vas. Pero yo creo que donde se forman colas realmente, y en mis 43 años que tengo, yo siempre, cada vez que nieva, pues se forman las colas y tienen que regularizar. Pero yo creo que es un atractivo que debemos sacarle con el respeto, por supuesto, al medio ambiente, que pueden funcionar las dos cosas. Yo lo que no entiendo es restricciones, restricciones, pero es que hay algo en peligro de, oye, que la gente se está llevando piedras, pero que pongan más vigilancia y que pongan más, pero no sé, yo es que circulas con una guagua y un coche. Es que la historia es que vas a poder circular por el parque. Yo me comería un poquito más. En el parque, es lo que se va a prohibir, poder aparcar en el parque. Pero, ¿y cómo me saco una foto? ¿Cómo? No sé. Los turistas, que suben, todas estas cosas. En China habían monumentos naturales y los explotan de una manera turísticamente, con atractivos y cuidando lo que yo digo, pero ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? En ese elemento natural que tenemos, con el respeto, con la vigilancia que pongan. Bueno, yo solo les digo que todo esto sale de un documento publicado en la web del propio Ejecutivo Autonómico, y en el boletín oficial. Apréndanse esto y busquen para que nos hablen de todas estas cosas, porque es que tenemos hasta a los deportistas enfadados. Se va a prohibir prácticamente, de facto, la práctica, por ejemplo, de la escalada, que es otro de los... O la observación astronómica que es, por la noche, resulta que hay mucha afición de gente que sube con el telescopio, etcétera, etcétera. Se está regulando en demasía con esto. Valentín, ¿qué nos cuentas? Partimos de la base de que estamos hablando de un espacio muy sensible, donde los equilibrios son muy sensibles. Por lo tanto, la gestión del mismo debe ser muy sensible, y sobre todo basada en el equilibrio. Esto es un proceso, ahora mismo, desde el punto de vista de la evaluación técnica, tendrá que haber un proceso participativo público y político también. Yo creo que esa fase es la fase importante, la que va a determinar el modelo. Y además, por lo menos yo lo entiendo así, los modelos se deben de aplicar progresivamente. Es decir, cuando tú tienes un modelo que parte de la gestión cero, o sea, de una situación bastante desordenada, la ordenación tiene que empezar de forma progresiva, de menos a más. O sea, tú tienes también que hacer pruebas, ensayo-error. No tienes por qué ponerte ni en las peores casuísticas, ni en la situación cero. Ni en las mejores, claro. O sea, ni en la situación cero, ni en las peores casuísticas. Yo creo que debe haber un modelo progresivo de ensayo-error incluso. No pasa nada por aplicar alguna serie de medidas y ver si son viables, si funcionan, si no funcionan, o tienen que ser corregidas. Yo creo que esa es la virtud de hacer un plan regulador y además consensuado. Porque, a ver, decías algo importante. No solo es una cuestión de... Porque, a ver, si aplicamos criterios de sostenibilidad, evidentemente que tú dejes circular el tráfico y no permitas aparcar, desde el punto de vista de la emisión de CO2, no estás corrigiendo nada, porque los vehículos van a seguir... Exacto. Entonces, hay que plantear un poco una visión un poco más general que se pueda, o sea, que el parque sea para todos, pero que sea para siempre, que es lo importante. O sea, que sea un modelo que permita conservarlo, pero que también permita que sea un parque para todos, incluso que sea un parque atractivo, que lo es, turístico, por el que pasan millones de personas. Entonces, al igual puede haber un modelo combinado. Al igual se tiene que plantear un modelo para el turismo, un modelo más localizado, al igual temporalizado. O sea, como Luis decía, hay momentos en los que ya sabemos que... Que hay colapsos, exacto. Pero no es lo habitual en el parque nacional que esté colapsado por tráfico, ¿no? Al igual hay que establecer en esos plazos, en esos periodos, establecer medidas extraordinarias. Yo creo que al final, lo más importante de esto es consensuar, exponer públicamente, consensuar y también, digamos que establecer un criterio con todos los elementos afectados, ¿no? Hablabas del deporte, pero también hablabas del uso tradicional, de la apicultura. Hay científicos que dicen que el uso de la apicultura, o sea, que la apicultura debe ser un uso, digamos que potenciado, porque las abejas, digamos que favorecen la polinización y a la retama, a la retama, o otras especies vegetales endémicas, el taginaste, son muy beneficiosas. Yo creo que también tiene que haber ahí un debate científico acerca de los usos y de los beneficios de esos usos sobre los endemismos tan importantes que tenemos. Algo que llama la atención además es que dice ese documento que el aboraje es plan, en el que da tres alternativas, la cero es no hacer nada, mantener todo como está, la uno es, digamos, de una manera suave y la dos sería la bestia, la radical. Dice que nuestro patrimonio arqueológico está ahí de alguna manera desprotegido también, ese es otro pedazo de valor que tenemos en el Parque Nacional y que, bueno, está ahí a la intemperie, ¿no? Porque hay gente que entiende que puede ir ahí a acampar a sus anchas, cometer auténticas aberraciones, atentados contra nuestro patrimonio medioambiental, arqueológico, y es verdad que eso no puede ser. Exacto. Eso no puede ser. Lo que pasa es que hay que recordar que eso ya está prohibido, ya está regulado, ¿no? Y ahí también entra el aspecto de la vigilancia, el control. Nosotros en su día proponíamos una tasa turística que era un modelo con el que nosotros intentábamos implementar una serie de recursos para todo esto, para que pudieran implementarse los recursos para la vigilancia, para la contratación de más personal y al igual hay que replantearse que no solo consiste en que tenemos unos derechos sino en unas obligaciones y al igual la obligación consiste en esas aportaciones económicas que son insignificantes para quien viene, pero para la aportación al conjunto sí que pueden ser muy interesantes. Exacto. Lot, ¿cómo ven ustedes esto? El teleférico, entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, porque pertenece al cabildo de Tenerife y es, si no dejas aparcarlo, es que es un contrasentido, exacto. Parador. Claro, hasta donde el equilibrio, ¿no? Para poder seguir haciendo uso y disfrute. del parque sin tener esas consecuencias, digamos, antisostenibles, ¿no? O no medioambientales, digámoslo así, pero claro, teniendo en cuenta además que el parque nacional es lo que es precisamente por el uso y la presencia humana desde el tiempo de los aborígenes, ¿no? Desde que esta isla está poblada. Hombre, aquí está claro que tenemos un parque nacional, posiblemente el mejor de toda España, para disfrutarlo, reguladamente, obviamente, pero tenemos que disfrutarlo, no solo nosotros, sino también todas aquellas personas que nos visitan porque si queremos que vengan el turismo y les vamos a decir que no pueden ver el Tide, mal vamos porque se nos quejarán, ¿no? los hoteles, las empresas de renta caro, bueno, pues un poco se va a resentir un poco la economía si vemos que vamos a ir a ver un monumento natural y no lo podemos ver, ¿no? O que está muy regulado o que tiene límites de acceso, etcétera, ¿no? Dando que es complicado también la regulación, entendemos que no es fácil, entiendo que debe de haber esa participación ciudadana por toda esa gente que estamos hablando ahora, pues los deportistas, pues los turoperadores, los hoteleros, pues los de la casa, los de los apicultores y la gente que simplemente va a disfrutar, o sea que al final debe de haber esa regulación. Los hotelerenses que se dedican a las alfombras del corpus y que extraen tierras raras, tendrán que regularlo. Pero que eso ya está regulado. Exactamente, o sea, tendrán que regularlo todo y habrá cosas que ya están y entiendo que, en ese sentido, pues no debe ser fácil, pero ahí sí que hay una cuestión que sí que se está pecando un poco de, este debate no estaba anteriormente, ¿no? Ha surgido ahora, por algo ha sido, ¿no? Y yo creo que la gestión que se está llevando en el caso de la conservación y la vigilancia ha sido muy mala, ¿no? Sobre todo por el tema de la vigilancia que lo estamos hablando, cuando ha habido acuerdos plenarios incluso en el Cabildo de potenciar esa vigilancia, que no sea la información nada más, sino que esos vigilantes tengan capacidad de denuncia, sancionadora, etcétera, para corregir todas esas inconvenientes que se puedan plantear de mal uso de este parque nacional y como ejemplo podemos poner el refugio de Alta Vista que está totalmente abandonado desde noviembre de 2020 con ocupas, con fiestas ahí dentro y sin una vigilancia y desarmado totalmente. Pues un poco da reflejo de lo que se está haciendo ahora mismo en el Cabildo en este caso en el mantenimiento y en la vigilancia de muchas de las instalaciones. Eso es lo que nos da a nosotros en el olfato, ¿no? Que a lo mejor es intencionado que se deje caer todo esto para luego regular a lo bestia. No es la primera vez que vemos esto. No es raro que de repente alguien vaya al Teide a tocar una guitarra eléctrica. No, pero hubo hubo estado publicado. Eso es rarísimo, un rarísimo, hombre. Bueno, a lo mejor le estaban grabando un videoclip, no lo sé, pero lo que... Pues ahí hubo un camping allí, una yuletada y todo medio... Un contacto de incendio hace poco con... Hay que tener más vigilancia y que esa vigilancia un poco tenga la capacidad sancionadora o de denuncia por lo menos que de, oye, que esto te puede costar una multa y de la gorda. Oye, la gente ve que el campo a su libre... Exacto. Pues obviamente vamos a tener problemas y lo del refugio es algo que yo creo que aquí nosotros en San Miguel tenemos un... una instalación que está en la sentinela que llevamos reclamándosela al cabildo y está igualmente abandonada, robada, desmantelada... El mirador... Parece que como que no les importa pues estos centros que tiene el cabildo de titularidad suya y que son de su competencia. Oye, si no lo puedes mantener o no lo quieres mantener, cédelos a algún ayuntamiento donde estén y que entre todos podamos darle un buen uso, ¿no? Pues es lo mismo, está pasando lo mismo en el mirador de la sentinela con... Como arriba en el... Como arriba en el... Es decir, una dejade total del mantenimiento y del control y de la vigilancia. Por lo tanto, entiendo que la regulación debe ser necesaria que participe en todo lo... Y la ciudadanía en general en esta isla, ¿no? Y un poquito más de hincapié en lo que es la vigilancia, el control y la seguridad. Es que tampoco creemos... Vamos a ponerle vallas aquí al monumento o al parque natural que creo que el disfrute es de todo y regular, sobre todo en esto, cuando hay un acceso masivo, cuando nieva, pues yo qué sé. Pues en esos temas quizás pues sí que necesitaríamos una regulación que no va a ser fácil, pero hay que plantear esas premisas desde el inicio. Hay preocupación, por ejemplo, en municipios como... Yo he podido hablar con empresarios desde el municipio del Rosario. La Esperanza es, bueno, una de las pocas fuentes económicas que tienen es normalmente el paso, bueno, hasta esto de la pandemia, era el paso de turistas por la carretera general que te lleva al Teide, ¿no? Si esas lanzaderas, esos aparcamientos están solo proyectados en Guía de Isora y en La Orotava, ¿qué hacemos con los turistas que están en otros puntos como Candelaria o el área metropolitana y tal, que lo natural es subir por la carretera. Los que suben de Arona por San Miguel, Vilaflor, ¿qué hacemos? Exacto. Si por ahí es donde más suben. No suben más por ahí, los turistas suben. Exacto. Por Arona, por San Miguel, por Las Calonas. Exacto. Es por donde suben. Es que no tiene tanto sentido a lo mejor en Santiago Alteide. Es una opinión, ¿no? Es muy importante. Es muy importante la participación de los municipios afectados con todos los accesos al parque. Exacto. Está claro, era una de las cosas que quería introducir porque yo creo que al final son quienes han soportado para bien y para mal la carga de la afluencia, el tráfico y la afluencia para bien y para mal. también han tenido momentos también complicados por el tema de los colapsos, del tráfico y tal. Creo que hay que contar con esos agentes que son fundamentales. Y yo quería introducir un elemento que es también hay que revisar. Estamos hablando de los visitantes de dos patas, pero yo también quiero hablar de los de cuatro. Es decir, las especies invasoras, hay que revisar los programas y los planes de control de especies invasoras y el conejo también está causando gravísimos daños en las retamas. Claro, porque no se cazan tampoco. Hay estudios científicos que dicen que las retamas están teniendo graves problemas a la hora de regenerarse porque las especies herbívoras y el muflón y el conejo en primera instancia son grandes, digamos que se alimentan en gran medida de los brotes verdes de la retama que nacen y muchos científicos ya que apuntan a que está siendo un grave problema para la regeneración de la retama tan importante para el ecosistema y el biotopo del parque nacional. Eso sí que también hay que revisarlo. Hablábamos de los apicultores, la floración de la retama depende absolutamente de la especie autóctona de abejitas de esta isla y de este archipiélago que son las abejas negras. Ya les adelanto yo que vamos a hablar de abejas negras muy pronto en este programa porque se está armando. ¿Algo más que añadir sobre esto, Luis? sobre el uso del parque nacional. Que se dejen de prohibir y más regular y vigilancia. Y que nos hagan el circuito del motor para que allí en el valle no haya tantos accidentes en la carretera a los dos. También. ¿Cómo va el circuito del motor? Yo no sé ni cómo va eso. Eso nada, que tiene una carretera y que nos gastamos ya dos millones de euros que no conecta nada. Fíjate cómo va. Para añadir algo más que el Pleno Alcabindo que ha aprobado varias iniciativas de diferentes grupos y se ha hecho casomiso incluso votado por ellos a favor. Es decir, que un poco no se sostiene. Estamos de acuerdo de la violencia pero no dotamos de recursos, no lo presupuestamos, la seguridad y ahí estamos. Entonces, yo creo que debería haber un poquito más de implicación con los gobernantes en este caso del Cabildo y hacer efectiva estos acuerdos plenarios que ellos mismos han acordado. Bueno, yo aquí quiero decir una clave que nos vamos ya pública y que ya me dijeron corta corta. A ver, quiero darles una clave, ¿vale? No se dejen convencer cuando se les intente justificar de muchas maneras que hay que cerrarlo todo, ¿vale? No, no es ese el camino. Estábamos hablando aquí de que hay que regular, claro que hay que regular, de hecho ya está regulado, es que reguló Franco en 1954 que estuve yo buscando cositas y tal, o sea que imagínense ustedes desde cuando hay regulación en el parque. ¿Que se nos va la pinza en muchas ocasiones? Sí, que a lo mejor habría que poner un semáforito como el de las Teresitas de no, ya está lleno. Yo he ampliado la carretera. Várense o bueno, no sé, lanzaderas en todos sitios, no solo en dos, ¿no? Bueno, pues eso y que sí, que hay que efectivamente cuidar nuestro patrimonio de toda índole, material intangible que el parque nacional tiene mucho, ¿no? Bueno, ¿qué yo iba a decir? Todo esto tiene mucho que ver muchas veces con la ingeniería social y todas esas cosas, que es un palabra que no nos cuentan nada, pero por eso nosotros, por eso les digo que les estoy dando claves y que me hagan caso de la portada de los sin negocio. Venga, volvemos porque además tenemos un problema con la televisión canaria, madre mía, con la televisión canaria de nueva, que nadie quiere alquilarle a la comunidad autónoma dos centros de producción y de emisión de televisión en Gran Canaria y en Tenerife y ha quedado un concurso desierto y entonces, ¿ahora qué hacemos? Y con todo lo que nos hemos gastado en la autonómica nosotros nos preguntamos y no era tiempo ya de que tuviéramos dos sedes propias y de que no tengamos que sacar la producción a concurso público, sino que fuera propia, que es lo que nosotros entendemos que debiera de ser, porque claro, aquí les digo yo que hay una pequeña guerra, todo esto se resume con muchas más cosas que es más complicado, pero todo esto se resume a una guerra de periódicos de pago, directamente. Pero nosotros somos gratuitos. Así que búsquenos sin negocio, o ya estoy pesado con esto porque hemos cambiado la imagen y ya estamos en la calle, así que ya pueden buscarnos en las estaciones de servicio de DISA y de Océano Combustible en toda la isla de Tenerife, en instituciones, estancos, multitiendas, bueno, ya saben, busquen ocio y negocio, que nos pusimos verdes nosotros, no se falta que nos pongan ustedes. Ala, que me voy a publicar, enseguida volvemos con más aquí en la textura de Canaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!